Corto Cinta es el primer condominio ecosustentable de Córdoba que reduce hasta un 70% el consumo energético gracias a una tecnología que obtiene el calor del interior de la tierra a gran profundidad. Además, está lleno de amenities de lujo. De eso hablamos este lunes en Economix. Un condominio ecosustentable en el norte de la ciudad de Córdoba, más precisamente en el barrio Chato. La joya de este condominio es el sistema geotérmico, que es el sistema más eficiente a nivel mundial para climatizar los departamentos ya sean en frío o en calor y a su vez de forma gratuita genera enormes cantidades de agua caliente sanitaria.